Los síntomas de la recuperación económica son evidentes. Solo en mayo de este año se recaudaron 373 millones de dólares por el IVA. Esto sin considerar los dos puntos adicionales que se dirigieron a la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto de abril pasado. Los dos puntos adicionales al impuesto al valor agregado IVA establecidos por la Ley de Solidaridad para la Reconstrucción de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 de abril de 2016 se emplearon exclusivamente para la reactivación económica de las provincias de Esmeraldas y Manaví. Así lo ratificó Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas SRI, quien recalcó que los beneficios e incentivos de la Ley de Solidaridad siguen vigentes. El nivel de reactivación económica generado por los procesos de reconstrucción de Manaví y Esmeraldas no solo tiene incidencia en nuevos negocios, en el flujo de recursos hacia esas dos provincias, sino a nivel nacional, ya que son cientos de millones de dólares en la economía que circulan por todo el país. Ante la situación crítica que se presentó el año pasado, el gobierno nacional descartó tomar medidas consideradas como paquetazos y optó por la aplicación eficiente de políticas públicas, reflejadas en la recuperación económica que tiene actualmente el país. De acuerdo al SRI, la recuperación económica es fuerte, esto sin considerar los dos puntos adicionales al IVA. Solo entre enero y mayo de este año, los ingresos superaron los 5.859 millones de dólares, es decir que existe un incremento del 10% en relación con el mismo periodo de 2016. El impuesto al valor agregado en los dos últimos meses hemos crecido a niveles del 13%, esos han sido los resultados de abril y mayo en el IVA y es el principal impuesto, excluyendo las contribuciones solidarias, porque eso tiene un destino específico. El IVA terminó los dos puntos adicionales que estuvo vigente en 22 provincias en el mes de mayo y hasta el mes de junio. Para el economista Víctor Hugo Albán, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, el trabajo de recaudación desarrollado por el SRI ha sido excelente, el cual se ve reflejado en una evidente recuperación de la economía ecuatoriana, a la que denomina desarrollo normal paulatino. Puede decirse que es paulatino el mejoramiento. La recaudación como tal se debe a controles. Ahora, claro, lógicamente que se siente una mejor situación económica en el país. Reitero, la confianza en el gobierno implica inversión y al haber inversión, de hecho, se está generando empleo. Porque no solamente ahorita es el economista Leonardo Orlando quien hace una declaración. Mañana será el señor ministro del Trabajo. ¿Cómo ha bajado el desempleo? En mayo de 2017 se registró la mejor recaudación tributaria de los últimos 46 meses, con un crecimiento del 13,6%, esto sin tomar en cuenta las contribuciones solidarias para Manaví y Esmeraldas, con un valor de 992 millones de dólares. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano.